Dios ha guiado tu camino y a tu lado siempre está Sus promesas cumplirás y a su tiempo lo verás Y eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará Te restaurará y tu victoria llegará Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido Es tiempo de creer, centro victoria, nacimos para vencer Hemos venido a adorar al Señor con nuestros corazones Hemos venido a adorar al Señor con nuestros corazones De nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya No nos detendremos, no nos moverán, Cristo está aquí Viviré, no moriré, por el poder de su nombre Que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús Lleva nuestras cargas, nos livra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya No nos detendremos, no nos moverán, Cristo está aquí Viviré, no moriré, por el poder de su nombre Que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré Declaro hoy, que estamos hoy, solo en Jesús El destino de ser adorado y encantado Por los siglos de los siglos Porque Él vive y reina Y declararemos Su nombre sobre todo el mundo Poderoso Gracias por nosotros Y encenas y niegan Tu reino establece La Madre Y yo no other Y yo lo gritaré Gritaré Y yo lo gritaré Yocí por nosotros Pece en las tinieblas Su reino establece Esto será Movin En tu nombre Cristo Kl En tu nombre En tu nombre Y yo lo gritaré, gritaré Dios es por nosotros, vence las tinieblas Su reino establece, no será volvido En tu nombre Cristo cae el enemigo Y yo lo gritaré, gritaré Dios es por nosotros, vence las tinieblas Su reino establece, no será volvido En tu nombre Cristo cae el enemigo Y yo lo gritaré, gritaré Viviré, no moriré Por el poder de su nombre Que vive en mí, soy libre al fin Solo en Jesús Viviré, no moriré Su nombre hoy Levantaré Declaro hoy Que sano soy Solo en Jesús Amén, gloria a Dios Y después de haber adorado a Dios juntos Prepare también su corazón Disponga su corazón para recibir lo que Dios tiene esta noche para usted Llame a su familia porque esta es la parte importante Esta es la parte que hemos esperado toda la semana Tome la Biblia ahí en su mano y declare que la Biblia es La palabra indestructible de Dios Que yo soy todo lo que ella dice que soy Que yo tengo todo lo que ella dice que tengo Y que yo puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer Y esta noche una semilla poderosa será plantada en mí y en usted también Hola amigos y amigas ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy bien Muchas gracias por acompañarnos una vez más En este su programa de producción es Centro Victoria Que llega a ustedes desde el sur de Costa Rica Con todo el cariño, con todo el respeto Y toda la gratitud por tantos años de su fidelidad Siguiendonos y como siempre tratando de compartir con ustedes un mensaje De fe, de esperanza, de optimismo Un mensaje que nos anime a no solo a sobrevivir Sino más bien a conquistar Que ese es el propósito de Dios Conquistar en todas las áreas de nuestra vida Empezando por nosotros mismos y nuestras debilidades Pero también extender el reino de Dios A reforzar las estacas, alargar las cuerdas La iglesia fue diseñada por Dios Y comprada por Jesucristo precisamente para establecer el reino del Señor aquí en la tierra En esta ocasión quisiera compartir con ustedes Acerca de un personaje fascinante Un personaje a mi gusto por lo menos De los más interesantes que aparecen en la Biblia Y curiosamente de los que menos se predica o se enseña en nuestras congregaciones Y uno entiende también el porqué Porque la Biblia tiene Tantas docenas de caracteres extraordinarios De hombres y mujeres de Dios De hombres y mujeres que Que marcaron la historia Que hicieron cosas Formidables para el Señor Como dice la Escritura Que hicieron proezas Y uno puede preguntarle a los creyentes en todo el mundo Bueno, cuál es su personaje favorito de la Biblia Y algunos le van a decir que Moisés Otros que Abraham Otros que el Rey David A algunos les gustará más Pablo A otros María la Madre de Jesús A otros les gustaría más Pedro Otros quizás el apóstol Juan Porque habla mucho del amor Hay mujeres también extraordinarias Como Ruth, como Noemí, como Esther Como Sara, la esposa de Abraham Hay gente para todos los gustos Y para todos los colores en la Biblia Hombres y mujeres de verdad fuera de serie Y cuando digo fuera de serie No quiero que me malinterpreten Eran personas como usted y como yo ¿En qué sentido entonces digo que eran fuera de serie? Bueno, en que su caminar con Dios Fue muy estrecho Tuvieron intimidad con Dios Trataron de alinear sus vidas Ninguno de ellos, ni de ellas, fueron perfectos Pero trataron de alinear sus vidas A la revelación que Dios les estaba dando Y eso los hizo fuera de serie Precisamente Porque el Dios de la Biblia es un Dios Que busca hombres y mujeres comunes y corrientes Como usted y como yo Para transformarlos en personas extraordinarias Pues bien, una de estas personas extraordinarias Y repito, a mi gusto Casi que uno de mis favoritos O mi personaje favorito de la Biblia Y se llama Juan el Bautista En alguna ocasión, hace algunos años Dios me permitió escribir un libro Sobre este hombre Y bueno, en este momento el libro está agotado Tuvo muy buena recepción Pero aún así yo quisiera compartir con ustedes Un par de, vamos a ver, de charlas De estudios Sobre Juan el Bautista E invitarlos hoy para que abran sus Biblias En el cuarto Evangelio En el Evangelio de Juan Y que juntos Examinemos un poquito La vida de este hombre de Dios Para entender Por qué es que estamos diciendo Que era un personaje De los más importantes De todas las Escrituras Cuando usted llega al Evangelio de Juan El capítulo 1 Y el versículo 1 Hay varias cosas que debemos de poner en claro primero Cuando usted llega a este Evangelio A este cuarto Evangelio Al primer capítulo Tiene que entender una cosa Lo que Juan está tratando de decir De una manera casi que subliminal aquí Es que con Jesús Empieza una nueva creación Cuando usted lee Génesis Capítulo 1 Y versículo 1 Pues todos recordamos lo que dice Así que En el principio creó Dios Los cielos y la tierra Esas son las primeras palabras de las Escrituras En el principio En el principio creó Dios Los cielos Y la tierra Cuando llegamos a Juan 1 1 Usa exactamente Las mismas palabras Dice En el principio No es casualidad No es casualidad Así como toda la creación del universo Se relata en Génesis 1 1 Y esa primera palabra es En hebreo es Bereshit Es eso en el principio Y en hebreo el Nombre de Génesis es Bereshit Muy bien Entonces El escritor de Génesis Con esas tres palabras Nos introduce La creación del universo Juan En 1 1 Dice También en el principio Y nos introduce A una nueva creación Y esto es importante Que lo tengamos claro Porque A veces Por leer la Biblia Un poco apresuradamente Se nos va Eso es lo primero Que nos llama la atención Que Juan Utilice exactamente La misma expresión Que utiliza el escritor De Génesis Y repito No es casualidad Lo hace con toda la intención Para que Los lectores Entiendan Que lo que sigue Es el relato De una creación De una creación nueva De algo diferente De algo que no existía antes Y que va a aparecer ahora En este planeta Que dice entonces Este texto Dice En el principio Era el verbo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Este era En el principio Con Dios El verbo Es la palabra Aquí está refiriendo A Jesús Antes de su Encarnación Antes de que Jesús Se encarnara En el vientre De la Virgen María Pues obviamente No se llamaba Jesús Era conocido Como el verbo Y este verbo Lo que Juan Nos está diciendo Es que era Preexistente Que no Jesús Toma su nombre Su nombre De encarnación Desde el momento En que María Concibe Del Espíritu Santo Pero no es que Jesús Empiece a existir ahí Él existía Desde el principio Desde antes De que el universo Fuera Note lo que Juan dice En el principio Era el verbo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Entonces este versículo Está cargado De doctrina Está cargado De revelación De enseñanza No solo nos está hablando De la preexistencia De Jesús No solo está diciéndonos Que va a venir Una nueva creación Sino que también Nos está hablando De la divinidad De Jesús Dice Y el verbo Era Dios No como ponen Por ahí Los testigos De Jehová En la traducción Al nuevo mundo De las sagradas escrituras Curiosamente Tuvieron que hacer Una versión Solo para ellos Y este es Uno de los versículos Con los que ellos Tropiezan Porque ellos no creen Que Jesús sea Dios Entonces ellos traducen Que en el principio Era el verbo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era un Dios Pero lo que dice Reina Valera Lo dice claramente Lo dicen todas Las otras versiones Es que el verbo Era Dios O sea Está afirmando La divinidad De Jesús Y luego sigue Este era En el principio Con Dios Todas las cosas Por él O sea Por el verbo Todas las cosas Por él Fueron hechas Y sin él Nada De lo que ha sido Hecho Fue hecho Entonces aquí Nos está hablando De la participación De Jesús En la obra De la creación Todas las cosas Por él Fueron hechas Ya con solo Estos versículos Empezamos a darnos Cuenta de la importancia De la figura De Jesús De Nazaret O sea No es solo un maestro No es solo un rabino No es solo un predicador Ambulante No es solo un hombre Que hace milagros Y prodigios Extraordinarios Lo que Juan Nos está presentando Es que este Jesús O este verbo Era preexistente O sea Es eterno Existe desde el principio Nos está diciendo Que es divino Dice que El verbo Era Dios Nos dice que es creador Todas las cosas Por él Fueron hechas Y sin él Nada De lo que ha sido Hecho Fue hecho En él Dice el versículo 4 Estaba la vida Y la vida Era la luz De los hombres La luz En las tinieblas Resplandece Y las tinieblas No prevalecieron Contra ella Muy bien Hasta aquí nos está hablando De Jesús Antes de encarnarse De Jesús Con su nombre Del verbo Está hablando De Jesús Como creador De Jesús Como Dios De Jesús Como el que empieza Una nueva creación Algo que no existía Antes en el universo Y nos adentramos Realmente En los misterios De la trinidad De la divinidad De que existía Antes de que el tiempo Fuera Es muy profundo Pero ese no es mi tema En esta ocasión Lo que me llama Mucho la atención Es que Juan viene Tocando En los primeros Cinco versículos Estos temas Esta revelación Tan fuerte Tan pesada Pero de pronto Como que hace un corte Y obviamente Creemos que Inspirado por el Espíritu Santo Y en el versículo 6 Dice algo Que llama la atención Llama poderosamente La atención En el versículo 6 Dice Hubo un hombre Enviado de Dios El cual Se llamaba Juan Este vino Por testimonio Para que diese Testimonio de la luz A fin de que Todos creyesen Por él No era en la luz Sino para que diese Testimonio De la luz ¿Por qué Juan Que está hablando Desde antes De la creación Del mundo Que está hablando De lo que ocurría En el seno De la Trinidad Que está Dándonos una Pincelada De la naturaleza Gloriosa del Señor De pronto para Y sin solución De continuidad Hace una especie De cambio De marcha Y empieza a hablar De un hombre De un hombre Del que no No sabemos mucho Al principio Nada más que se llamaba Juan Está hablando del verbo Está hablando de la creación Está hablando de lo que ocurría Antes de la fundación Del mundo Está hablando de la divinidad De ese verbo Y luego para Y pasa De esa etapa A un hombre Que se llamaba Juan No nos menciona Absolutamente nada De un solo plumazo Desaparece todo el Antiguo Testamento Aquí no aparece Adán No aparece Eva No aparece Moisés Ni los profetas No aparecen las guerras Ni la historia del mundo Nada más pasa Desde la creación Del universo Por Jesús Al versículo 6 Que dice que había Un hombre que se llamaba Juan Este Juan No es Juan el evangelista Es Juan el bautista Y luego vamos a ver Por qué estamos diciendo esto Entonces Juan el bautista Tiene que ser un personaje Como les decía Al principio Extraordinario Tiene que tener Una importancia enorme En el plan eterno De Dios Y a mí me da pena Que a veces De verdad En nuestras congregaciones Pues no le demos A Juan A su mensaje A su persona La importancia Que el mismo Espíritu Santo Le da La importancia Que Jesús le dio La importancia Que Juan el evangelista Juan el apóstol Le dan a este hombre Vamos a empezar Por ahí entonces En el versículo 6 De el evangelio de Juan Capítulo 1 Que es lo primero Que nos dice Dice Hubo un hombre Enviado de Dios El cual se llamaba Juan Eso es todo La primera cosa Que hace a Juan Tan extraordinario Que lo hace destacarse Del resto de la humanidad Dice Es que era un hombre Enviado de Dios Y voy a enfocarme Un momentito En lo que no nos dice Aquí no dice Que Juan era un hombre Guapo Aquí no dice En ninguna parte Que Juan era un hombre Elocuente Aquí no nos dice Que Juan era Vamos a ver Una persona Con una preparación Académica Extraordinaria No nos dice Que era un hombre Popular No, no Lo que nos dice El único dato Que nos da Es que era un hombre Enviado de Dios Y amigos Yo creo que por aquí Tenemos que empezar A desenredar la madeja Por aquí es donde Empezamos a entender Un poquito El secreto Del éxito Que tuvo Juan El Bautista La primera credencial Que debe tener Cualquier hombre O cualquier mujer Que quiere servirle A Dios Es estar seguro De que Dios El que lo envió El que lo llamó A ejercer ese ministerio A ejercer ese don A hacer ese trabajo Y si Dios Y si Dios Es el que te envió A hacer lo que Estás haciendo No va a haber Ninguna prueba Ningún obstáculo Ni ningún demonio Que te pueda Apartar De ese ministerio Que te pueda Apartar De ese camino Si Dios Te envió Dios te va a guardar Dios te va a sostener Puede que haya Tropiezos en el camino Puede que haya Tiempo de angustia Puede que haya Tiempo difíciles Pero la primera cosa Que debe tener un hombre O una mujer Que quieren servirle a Dios O que le están Serviendo a Dios Es tener la convicción Absoluta de que han sido Enviados por Dios A hacer ese trabajo Eso es lo único Que nos dice El apóstol De Juan En este texto Fue un hombre Enviado de Dios Dios siempre ha enviado Hombres Dios siempre ha enviado Mujeres Lo hizo desde el principio Lo hizo en la época De Jesús Y lo está haciendo Todavía La respuesta de Dios Para las necesidades Del mundo Normalmente es un hombre O una mujer Que tienen un mensaje Que tienen una palabra Que tienen Que les ha sido dado Un mensaje Que debe transmitir A su generación Cuando la Los israelitas Están cautivos En Egipto La última generación Que vive en esclavitud En Egipto Claman a Dios Están oprimidos Por los capataces Del faraón Bueno Que hace Dios Les envía un hombre A quien envía A Moisés Ahora probablemente Lo que menos Esperaba uno Moisés era un fugitivo De la justicia Egipcia Moisés Tenía un homicidio En su pasado En el momento Que Dios lo envía Ya tiene 80 años De edad Ya es un hombre Grande Y uno dice Bueno Dios quiere liberar A su pueblo A los israelitas Los quiere sacar De Egipto Va a mandar Un ejército De ángeles Con miles De ángeles Mucho más poderoso Que el ejército De faraón Pero no Manda un anciano Y ese anciano Le hace frente A faraón Le hace frente A los magos A los hechiceros De faraón Dios usa ese anciano Para abrir el mar rojo Dios usa ese anciano Durante 40 años Para guiar a su pueblo Hasta la frontera De la tierra prometida Y cuando llegan ahí Moisés muere Y los israelitas Se ven Una nueva generación De israelitas Se ve Ante el reto De que hay una tierra Desconocida ahí Que tienen que conquistar Y que está habitada Por gigantes Y tribus guerreras ¿Qué hace Dios? ¿Manda ángeles? No Les da un hombre Envía un hombre A Josué Cuando el pueblo de Israel Apostataba Y se iban detrás De los baales ¿Qué hace Dios? Levanta un hombre Envía un hombre A Elías Cuando el mundo Está perdido En delitos y pecados Y no hay esperanza De salvación Aparentemente Para el planeta ¿Qué hace Dios? Envía un hombre A Jesús de Nazaret Cuando el pueblo De Israel Estaba amenazado En el cautiverio ¿Qué hace Dios? Bueno Levanta un hombre A Mardoqueo Levanta una mujer A Esther Esta es la historia Esta es la historia De toda la Biblia Es la historia De hombres Y mujeres Ordinarios Comunes Y corrientes Que por la gracia De Dios Y por su Caminar con Dios Se convirtieron En personas Fuera de ser Y entonces Nosotros Es como Vamos a ver El ejemplo El modelo Del hombre Que ha sido Enviado Por Dios Y déjenme Explicarle algo más Porque yo sé Que ustedes Conocen Los evangelios Si Si Juan el Bautista Viviera hoy en día En el siglo XXI Y Y Alguna iglesia Se hubiera quedado Sin pastor Supamos que el pastor Renunció O murió Creo que el último Candidato que escogerían Para sustituir a su pastor Es a Juan el Bautista Juan el Bautista Es un hombre Que Digámoslo así No sabía Ni siquiera Vestirse Se vestía Con piel de camello Era un hombre Tosco Para predicar No era Un gran predicador Es más Me atrevo a decir Que era un pésimo Predicador La gente salía Para oír su mensaje Y lo que La forma de Juan De recibirlo Era quien los enseñó A oír de la ira venadera Les decía Generación de víboras Les decía El hacha Está puesta A la raíz de los árboles No era un tipo Que se ponía En la puerta De un templo A darle la mano A las personas O abrazarlas No notamos eso En él No trataba De ganarse El favor De la gente Ni el cariño De la gente Él vivía Para el mensaje Que Dios Lo había enviado A predicar Y por eso Probablemente No sería muy popular Hoy en día Si seguimos leyendo En el Nuevo Testamento Las descripciones De Juan Cada vez Como que lo complican Más Dice que este hombre Siempre se alimentaba Se alimentaba con langostas Y miel silvestre Que vivía en el desierto Probablemente en algunas cuevas O por ahí Y las langostas que comía No creo usted que eran mariscos Eran insectos ¿Cuál iglesia Querría tener un pastor Que se alimenta así Y que se sentirían avergonzados Si hubiera una cena O una comida De la congregación Y tuvieran visitas Y sale un pastor ahí Mal vestido Con una Túnica de cuero Y comiendo esas cosas Y si nos ponemos A pensar en la apariencia De Juan Juan era nazareo Quiere decir Que no se podía cortar Ni la barba Ni el cabello Cuando este hombre Empieza a predicar Debe tener unos 30 años De edad Trate usted De dejarse crecer la barba Durante 30 años O no cortarse el cabello Durante 30 años Para que Creo que no sería Nada atractivo Creo que no sería Repito El tipo de líder A donde la gente Iría a congregarse Porque las personas Hoy en día Buscan otra cosa Buscan gente Que hable bonito Buscan gente Que pueda emocionarnos Que se vista bien Que tenga una apariencia Agradable Que socialmente Pues puedan interactuar Con la congregación Y con los visitantes Y Juan no tenía Ninguna de esas características Ninguna Pero tenía La más importante De todas Era un hombre Que había sido Enviado por Dios Y donde quiera Que usted me esté Escuchando O mirando Hoy Déjeme decirle Que como iglesia Valoramos muchas cosas En nuestros líderes Las iglesias Que eligen A sus pastores Por medio de votación Y tienen que tener Candidatos Evalúan muchas cosas En cada candidato Pero cuantas Verdaderamente Estarán interesadas En descubrir Si ese hombre O esa mujer Que están buscando Realmente fue enviado O enviado por Dios Todo lo demás Es accesorio Todo lo demás Es bueno Puede ser bueno Pero No es indispensable Pero el llamamiento Es indispensable Yo creo que esto Es lo primero Que quiere decirnos El apóstol Juan En este primer capítulo De su evangelio Por eso pasa Desde hablar De la trinidad Y de la eternidad De una vez a Juan Como si el resto De la humanidad No hubiese existido Nunca Esto es importante Que lo tengamos en cuenta Y porque es importante Que lo tengamos en cuenta Voy a tratar De explicarle Cuál es mi posición En cuanto a esto Porque en el evangelio De Mateo Jesús Hablándole a la A la multitud Que lo seguía A la audiencia Jesús le dijo Una cosa Extraordinaria Le dijo Entre los nacidos De mujer No se ha levantado Ninguno Mayor Que Juan El Bautista Ahora Ya esto No es mi Mi preferencia O mi opinión personal Esto es lo que dice El señor Jesús Jesús dijo Que entre los nacidos De mujer No se había levantado Ninguno Mayor que Juan Y esto es extraño Porque repito Juan como predicador No era muy Atrayente Juan nunca hizo Ningún milagro No leemos en la Biblia Que Juan haya orado Por nadie No leemos Que haya hecho Milagro alguno Que haya Devuelto la vista A un ciego Limpiado a un leproso O sanado a un cojo Jamás Lo que hacía Era predicar Transmitir el mensaje Que Dios lo había Enviado a predicar Y ese mensaje Despertó la conciencia De Israel Hace 400 años Que no se levantaba Un verdadero profeta En Israel Tenían una religión Después de que llegaron Del cautiverio En Babilonia Pues se formó Lo que conocemos ya Como la religión judía Propiamente dicha Con sus sinagogas Con sus rabinos Con sus escribas Ellos confiaban mucho En su religión Pero su corazón En realidad No palpitaba Por Dios Y entonces Lo que hace Juan Es venir a sacudirlo De esa zona De confort De esa comodidad Religiosa Que ellos estaban Viviendo Y decirles Es necesario cambiar De manera de pensar Es necesario cambiar De manera de vivir Hay que arrepentirse Y hay que prepararse Porque detrás mío Viene otro Que es mucho más Poderoso que yo Viene uno Que es tan digno Que yo no me siento capaz Ni siquiera De soltarle Las correas De sus sandalias Por eso dice El versículo 8 De Juan 1 Que Juan el Bautista No era la luz Sino que vino Para que diera Testimonio De la luz Aquella luz verdadera Que alumbra a todo hombre Venía de este mundo En el mundo estaba Y el mundo Por él fue hecho Pero el mundo No le conoció A lo suyo vino Jesús Y lo suyo No lo recibieron Mas a todos Los que lo recibieron A los que creen En su nombre Les dio potestad De ser hechos Hijos de Dios Si va conmigo Usted un momentito A el Evangelio De Mateo Capítulo 3 Dice Mateo Capítulo 3 Versículo 1 Que aquellos días Vino Juan el Bautista Predicando en el desierto De Judea Y diciendo Arrepentidos Porque el reino De los cielos Se ha acercado Pues este Es aquel De quien habló El profeta Isaías Cuando dijo Vos del que claman En el desierto Preparad el camino Del señor Enderezad Sus sendas Y Juan estaba Vestido de pelo De camello Y tenía un cinto De cuero Alrededor de sus lomos Y su comida Era langostas Y miel Silvestre O sea El ministerio De Juan Es tan importante Que es Aquí lo que hace Mateo Citar un texto Del antiguo testamento Está citando El libro Del profeta De Isaías El capítulo 40 Y versículo 3 El Juan Había sido anunciado Por Isaías Que vivió 625 años Antes de él Y Lo que Isaías Había escrito Es que Iba a haber una voz Que clamaba En el desierto Y adivine Donde predicaba Juan Precisamente Bueno En el desierto 625 años Antes de que Juan naciera Ya su ministerio Había sido Profetizado Y si usted Lee el libro De Malaquías Y Jesús Cita ese libro Si lee el libro De Malaquías También Dice que Juan iba a venir Delante Del Mesías Y que iba a preparar El corazón De los israelitas Para que se volvieran A Dios Sinceramente Con todo fervor Entonces Juan es un precursor Es el que va adelante Va abriendo brecha Va rompiendo el camino Y preparando La gente Espiritual Y emocionalmente Levanta El nivel De expectativa De ellos La gente Sale a escucharlo Y queda impactada Por su mensaje Pero Juan les dice No se fijen en mí Es necesario Que yo crezca Más bien Perdón Cortamos ahí Marlon Es necesario Que él crezca Pero que yo Mengüe O sea que yo Me haga más pequeño Que yo Disminuya De tamaño Y que la gente No me vea a mí Dice Juan Sino que vea A Jesús Y este es otro Principio Que deberíamos De estar aplicando Hoy en día En las iglesias Exaltamos A los cantantes Exaltamos A los predicadores Exaltamos A la gente Que tiene talentos Y dones Y a veces Los exaltamos Tanto Les creamos Una imagen De personas Super espirituales Que esa imagen Empieza a oscurecer O empequeñecer La imagen Del Señor Jesucristo Y no importa Los dones Las habilidades La capacidad Los talentos Que tengan Un hombre Una mujer En cualquier área Del ministerio Si queremos Mantenernos Sanos Espiritualmente Si queremos Tener Seguridad Espiritual Protección Espiritual Tenemos que tener La actitud De Juan O sea Que lo necesario Nuestro trabajo Es para que Jesús Crezca Para que la imagen De Jesús Crezca Para que la revelación De Jesús Crezca Y no para que la imagen De nosotros Crezca En eso consiste La humildad La humildad No es andar Con los pantalones Rotos O con una camisa Con parches O hablar bajito No, no La humildad Es simplemente Donde me coloco Yo con respecto A Jesús Donde me coloco Yo con respecto A Jesús Y Juan dice Yo quiero estar A la sombra De Jesús Quiero estar Detrás de Él No quiero que la gente Me vea a mí Quiero que la gente Vea al Señor Cuando yo predico No quiero que la gente Diga que bonito Predica Juan Quiero que la gente Diga Tengo que acercarme A ese Cristo Que Juan está predicando Esta es otra De las grandes virtudes Que tuvo este hombre No solo fue enviado Por Dios Sino que fue un hombre Que tuvo una actitud Humilde Aunque tenía multitudes Que le seguían Nunca dejó Que eso se le fuera A la cabeza Nunca dejó A veces Los predicadores Los pastores De iglesias grandes O las mega iglesias Tienden a menospreciar A los pastores Que tienen una iglesia Con 20 o 40 O 50 personas Y Ah es que son ignorantes Es que les faltó Esta fe Y uno se da cuenta Que la cantidad De gente Que llega a escucharlos Está empezando A hacerles daño Porque en el momento En que nosotros Nos envanecemos En el momento En que pretendemos Creer que es por Nuestro talento Nuestras oraciones O nuestra habilidad Que el ministerio Está creciendo Estamos en peligro Amigo Estamos en peligro No porque lo diga yo Estamos en peligro Porque lo dice El Señor O sea la Biblia Es muy clara Dice El que se enaltece Será Humillado Pero el que se humilla Será enaltecido Que hizo Juan Se humilló Dijo yo no quiero Que me vean a mi Yo no soy digno De soltar las Correas de las sandalias Del maestro Es necesario Que él crezca Que yo me haga más pequeño Él se humilló Y como se humilló Entonces Jesús Lo exaltó Y dijo Ninguno Entre los nacidos De mujer Ha sido mayor Que Juan Así que estos principios Que están ahí En los evangelios Desde hace dos mil años Son básicos Son vitales Deberíamos recuperarlos En nuestras congregaciones En nuestros ministerios Si queremos de verdad Caminar Como Dios quiere Que caminamos Y tener el fruto Que Dios quiere Que nosotros tengamos Pero que más nos dice Mateo 3 Si leemos del versículo 5 En adelante Mateo 3 dice Y salía a él Jerusalén Y toda Judea Y toda la provincia De alrededor del Jordán Y eran bautizados Por él En el Jordán Confesando sus pecados Piense esto Vamos a leerlo Porque repito A veces cometemos El error De leer muy rápido Y no parar a reflexionar Salía a él ¿A quién? A Juan ¿Quién salía Para escuchar a Juan? Dice La ciudad de Jerusalén Y toda Judea Y toda la provincia De alrededor del Jordán Y se bautizaban Dejaban que Juan Los bautizara Por eso se le conoce Como Juan el Bautista ¿Quién salía? La ciudad de Jerusalén Toda Judea Y todas las provincias Alrededor del río Jordán Piense por un momento En Jerusalén Estaba el templo Que Salomón había construido Y que Herodes había reconstruido En Jerusalén Estaban sinagogas preciosas Con bancas cómodas Con rabinos Entrenados Con maestros Con escribas de la ley Bien hermosas Había muchísimas sinagogas Había grandes maestros Grandes doctores De la ley Gente que sabía mucho De la Biblia Pero hay un fenómeno Interesante Cada vez que Juan el Bautista Predicaba La gente dice Que salía De la ciudad Se iban de Jerusalén Y subían De otros pueblos Y de otras aldeas De la provincia de Judea Y llegaba gente De toda la provincia Alrededor del río Jordán Eran multitudes Esta gente Dejaba el templo Donde había sacerdotes De la tribu de Leví Donde se celebraban Los sacrificios Aquel templo majestuoso Dejaba las sinagogas Donde había doctores Muy capacitados Teológicamente Dejaba la sombra De la sinagoga El techo Las bancas Y se iban a sentar Allá en las piedras En las rocas En la arena Del desierto Donde había insectos Donde había incomodidad Donde el calor Del sol golpeaba ¿Por qué? ¿Por qué dejaban A los expertos? ¿Por qué dejaban A los especialistas? Y se iban a escuchar A un hombre Y repito Que de una apariencia Un poco grotesca Su cabello Su barba Su ropa Su dieta Su mensaje Que tampoco era así Como el más simpático Del mundo ¿Y sabe por qué? Porque la gente Ya realmente Estaba cansada De religión La gente Estaba cansada De religión Estaba cansada De sábado A sábado La misma rutina De que nunca Ocurriera nada Verdaderamente Sobrenatural En sus vidas Estaba cansada De una religión Que ya llevaba 400 años Y que no tenía Poder para cambiar La vida de nadie Simplemente Lo sometía A una serie De normas De dictados De mandatos Y ellos Creen que Con obedecer A esas normas Muchas de las cuales Habían sido impuestas Por otros hombres Ellos creen Que obedeciendo Todas esas reglas Y mandamientos Pues estaba agradando A Dios Y lo que viene Juan es a sacudirlos Y a decirle Así no es Esto no es un tema De obedecer Reglamentos Normas Costumbres Y tradiciones Esto es Otra cosa El evangelio Es otra cosa El evangelio es Cambiar de manera De pensar Arrepentirse Dar un giro De 180 grados Acercarnos A Dios Buscar en la palabra Buscar a Dios En espíritu Y en verdad Ese fue el trabajo De Juan Y lo hizo De una manera Excelente Excelente Entonces ¿Qué podemos concluir Aquí? Podemos concluir Que Juan Según dijo Jesús Es el mayor De los De los seres humanos El mayor Entre los nacidos De mujeres Podemos concluir Que la principal Característica Que él tenía Es que había sido Un hombre Enviado De Dios Sabemos también Que era un hombre Humilde Que tenía muchas deficiencias Quizá como predicador Quizá porque no se sabía vestir Porque no se sabía comportar socialmente Podemos decir muchas cosas de él Pero Jesús dijo Lo mejor que se puede decir De un ser humano Así es que si queremos Pues recibir alabanza Aprobación de parte del Señor También deberíamos Recordar Estos principios Que hubo en la vida de Juan Fue un hombre Enviado de Dios Fue un hombre Humilde Nunca quiso Ser el protagonista Del show Del espectáculo Siempre se puso A un lado Para que la gente Pudiera ver a Jesús No tenía ninguna Pena No tenía ninguna Vergüenza De decir Yo no soy digno Ni de hacer el trabajo Del más humilde De los esclavos Ni de soltarle las sandalias Fue un hombre Fiel al mensaje Que Dios le dio Nunca trató De halagar El oído de la gente Nunca trató De decirles cosas bonitas Para que llegaran A las reuniones Que él hacía Él decía Lo que Dios Le había dicho Que dijera ¿Cuál fue El resultado de eso? Bueno El resultado es que Jesús Lo exaltó Y lo alabó Como el mayor Entre los nacidos de mujeres Y créame Que al final de todo Al final de nuestra vida Al final de nuestro ministerio El éxito no se va a medir Por cuánto dinero Tenemos en el banco Ni por cuánta gente Se congrega En nuestra iglesia El único éxito Que vale la pena Es que al final de la carrera Oigamos a Jesús Decirnos Ven buen siervo Y fiel Sobre poco Has sido fiel Sobre mucho Te pondré Esa es la única alabanza Que vale Que los hombres Nos aplaudan aquí O nos silben aquí Pues En realidad No es tan importante Que Prosperemos Económicamente O que tengamos Que pasar estrecheces Como decía el apóstol Pablo Tampoco es tan importante Que pastoreemos A diez mil personas O a cuarenta Tampoco es la medida Del éxito La medida del éxito Es repito Que al final de la jornada El señor puede decir De nosotros Lo mismo Que dijo de Juan Entonces Les invitamos Para que Mañana Si Dios lo permite Nos acompañen En otro programa De producción En el Centro Victoria Y vamos a continuar Con este tema De Juan el Bautista Que repito Es apasionante Y que espero Que despierte Nosotros la inquietud De buscar Y leer un poco más Ahí en los evangelios Acerca de este hombre Que Recibió la alabanza Más alta Que el ser humano Puede recibir Que Dios lo bendiga Que tengan Un lindo día Y aunque sople La tormenta Y se nubre El horizonte En ti confiaré En ti confiaré Y aunque sople La tormenta Y se nubre El horizonte En ti confiaré En ti confiaré Te viene de nada Que intensifique El temporal Porque eres la guarida Que me cubre Y me libra De todo mal Si acaso El panorama Se me torna gris Esperanzado Confiaré Y yo sé Que nunca fallarás Y aunque sople La tormenta Y se nubre El horizonte En ti confiaré En ti confiaré Y aunque sople La tormenta Y se nubre El horizonte En ti confiaré Y te confiaré Y te confiaré No te veré De nada Aunque intensifique El temporal Porque eres la guarida Que me cubre Y me libra De todo mal Si acaso El panorama Se me torna gris Esperanzado Confiaré En ti Yo sé Que nunca fallarás Señor Me huele a victoria Me huele a victoria Me huele a victoria Me huele a victoria No te veré De nada Aunque intensifique El temporal Porque eres la guarida Que me cubre Y me libra De todo mal Si acaso el panorama Se me torna gris Esperanzado Confiaré En ti La calma Pronto llegará Tu sol radiante Se encontrará Yo sé Que nunca fallarás Señor Me huele a victoria Puede hacerlo Con su mano arriba Me huele a victoria 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 ¡Gracias por ver el video!